Busca tu amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho Y te adore hasta la muerte Y dile adiós Que te toque buena suerte Y no te encuentres a un borracho como yo Y dile adiós Que te canses con un rico No te castilles Y te canses con un pobre Y dile adiós Que no te salga de pobre Y no te encuentres a un borracho como yo Aunque borracho Pero si estuve quererte Deseo de orgullo Y deseos que no verte Pidele adiós Que te toque buena suerte Y no te encuentres a un borracho como yo Y no te encuentres a un borracho que no te encuentres a un borracho como yo Y no te encuentres a un borracho como yo